Bueno, buen día. Estamos aquí en una conversación relacionada con esta serie de documentos que el Programa de las Naciones Unidas para América Latina convocó a raíz de la crisis del COVID y para mí es un honor y un privilegio esta vez entrevistar a Mauricio Cárdenas, quien con Juan José Guzmán escribió uno de los documentos que precisamente, de los primeros documentos que precisamente pensó en cómo podría ser una recuperación para América Latina, que fuera una recuperación más duradera y estable o sostenible, si lo queremos llamar así. Y en ese sentido me dieron esta posibilidad maravillosa de entrevistar a Mauricio para desarrollar un poco las ideas que hay en ese documento. Y como introducción para quienes no conocen la trayectoria de Mauricio y que deben ser muy pocos, pues Mauricio en este momento es Senior Research Fellow Scholar de la Universidad de Colombia, pero además está liderando un grupo del Carbon Pricing Leadership Coalition, precisamente para trabajar en cómo llegar a la meta de un balance neto cero de emisiones. Y en ese sentido, pues tendrá mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy y es a este nivel regional y especialmente macroeconómico, cómo podría ser esta recuperación de América Latina. Entonces, Mauricio, muchas gracias por estar en esta conversación y lo que le quiero proponer es que hagamos una conversación en dos partes. Una primera parte sobre lo que es el diagnóstico que ustedes hacen en el documento, en términos de cómo ha venido surtiendo la región esta pandemia, esta crisis. Obviamente en estos seis meses que han pasado desde que escribieron el documento ahora han sucedido nuevas cosas que pueden dar luces de cómo lo vieron ustedes. Y una segunda parte sobre las oportunidades de acción hacia adelante, el posible camino de medidas. Y ustedes en el documento hacen varias propuestas que me parecen provocadoras, interesantes y sobre estas quiero que hagamos énfasis. Entonces, si está de acuerdo, podemos comenzar con esa conversación. Pues muchas gracias, Juan Camilo. Me siento muy complacido. Esto lo podemos ver como la parte dos, el segundo capítulo de una primera conversación que tuvimos usted y yo donde invertimos los papeles. Hablábamos de su trabajo y un trabajo muy interesante y yo le hacía las preguntas. Así que estoy muy complacido. Efectivamente, este trabajo lo hicimos dentro de esta serie del PNUD para su regional de América Latina en un momento en el que todavía pues era muy incierto que era lo que iba a pasar con la pandemia y sobre todo sus efectos económicos. Pero sí sabíamos que la pandemia iba a tener un gran costo sobre la actividad económica y que iba a ser un momento necesario para repensar el modelo de desarrollo hacia adelante. Entonces, juntar la reactivación pospandemia con la necesidad de establecer unas nuevas bases de crecimiento para América Latina. Entonces, ese fue como el propósito, la filosofía original del documento. A lo largo de estos seis meses, desde que lo escribimos hasta hoy, estamos cerrando el año 2020, pues han pasado muchas cosas. Una, la pandemia resultó muy devastadora para América Latina. O sea, el efecto económico es peor a lo que se había pensado originalmente. Vamos a tener una caída en la región este año de más del 8% en la actividad económica. En Colombia, en particular, de más del 7% y países con caídas muy cercanas al 10%. México, Perú más, Perú casi 14%, en fin, Argentina casi 10%. Entonces, lo que hay que restaurar es muy grande porque el hueco que se hizo es enorme, pero al mismo tiempo tenemos que pensar cómo hacerlo de una manera que sea compatible, que esté alineada con otros grandes objetivos que tiene la región, como por ejemplo la reducción de emisiones y el más importante de todos. Evitar que otros riesgos parecidos a estos se vuelvan a materializar y volvamos a tener retrocesos, que es lo que podría ocurrir si el calentamiento global sigue en la dirección por la que va. Sí. No, esa introducción me parece perfecta porque quiero invitarlo a que nos cuente un poquito más. En el documento, ustedes hacen un diagnóstico general de que la región se aporrea mucho en su espacio fiscal de maniobra. Y ese espacio fiscal queda tan, tan reducido que, suena paradójico, va a quedar mucho más difícil hacer esa recuperación. Y además una recuperación que va a ser distinta y eso vamos a hablar más adelante. Pero esa restricción en el espacio fiscal de los países para poder responder a la crisis, yo le quisiera preguntar que nos cuente un poco qué tanto tiene que ver con relación al golpe a los trabajadores, a los ingresos de los hogares, a los empresarios y por el otro lado fiscalmente a los estados. En esos tres grandes grupos, ¿cómo ven ustedes el golpe tan grande que sufren estos países y especialmente en ese último grupo de los estados para poder tener espacio de maniobra fiscal? Y al parecer, y se han confirmado en estos meses, el golpe fiscal es muy fuerte para los países. Cuéntanos un poquito cómo son esos golpes en todos esos grupos. Es muy clara su taxonomía y lo agradezco que la pongan en esos términos tan sencillos porque nos permite dividir el problema en tres. El tema de los trabajadores, el tema de los ingresos de los hogares, yo diría que, claro, se afectó muchísimo por cuenta del desempleo y por cuenta de la pandemia directamente, pero al mismo tiempo hubo un mecanismo rápido para atender esa caída de ingresos que son las transferencias de los gobiernos a los hogares. Entonces, se mitigó el problema de los hogares, pero obviamente se trasladó el problema hacia los estados. Es donde vamos a hablar ahora que es el tercer elemento. Las empresas están en una situación mala porque la compensación de la disminución de ingresos de las empresas fue apenas parcial. En algunos países se hizo a través del crédito, o sea, que las empresas en todo caso están endeudadas. Puede ser créditos subsidiados o créditos garantizados. En otros países se hizo con apoyos a la nómina de las empresas, pero las empresas perdieron capital. O sea, lo que tenemos es una región con empresas que tienen problemas para volver a ponerse a funcionar al ritmo al que estaban operando antes de la pandemia. Pero donde queda el mayor problema es en la parte pública, en los estados, porque claro, los estados para resolver los problemas de los hogares, para tratar de resolver los problemas de las empresas, pues adquirieron mucha deuda. Esa deuda pesa, esa deuda cuesta y esa deuda final, lo que usted acaba de decir, quita margen de maniobra para hacer más cosas después. O sea, pone a los gobiernos un poco en una posición donde dicen hasta acá puedo llegar yo, ya de aquí para adelante no tengo espacio, no tengo juego. Y ese es el gran reto porque muchas de las cosas de las que vamos a hablar, pues se refieren a bienes públicos, a iniciativas donde el gobierno tiene que estar activo y presente de una u otra manera. Entonces, el problema de lo fiscal es tal vez uno de los principales problemas que tenemos que resolver hacia adelante, porque si no, no vamos a tener una herramienta fundamental para la recuperación, para la recuperación verde, para resolver problemas legendarios que venían del pasado de desigualdad, de pobreza en América Latina. Entonces, ahí es donde yo creo que queda uno de los grandes problemas por delante. Claro, y además para el aparato estatal no es solamente el aumento de ese gasto para atender la emergencia, por ejemplo, en las transferencias directas a los hogares, sino la reducción de los ingresos tributarios. Las rentas del Estado se debieron haber disminuido enormemente y eso los aprieta aún más para poder trabajar. Y con mucha incertidumbre, que es otra variable que hay que meter en la ecuación, porque si uno supiera exactamente cómo van a desarrollarse las cosas, pues a lo mejor podría planearlas bien. Pero, por ejemplo, si yo estuviera sentado hoy en el despacho del ministro de Hacienda de cualquier país latinoamericano, no sabría cómo calcular bien los ingresos fiscales del 2021, porque no sé, digamos, realmente qué tan fuerte va a ser la reactivación, cómo terminan los resultados de las empresas este año con los que van a pagar los impuestos de renta al año entrante, lo mismo las personas naturales. En fin, gran incertidumbre. Pero sí pareciera, Mauricio, que el diagnóstico que ustedes hicieron hace esos seis meses se está confirmando especialmente en ese tema del aparato estatal y el espacio de maniobra fiscal. O sea, definitivamente todos los países de la región llegan al final del año muy, muy limitados para poder actuar. Y eso nos pone en esta segunda parte de la conversación en hablar de cómo le hacemos de aquí para adelante, pero además cómo le hacemos con tan poquita posibilidad de maniobra desde el aparato estatal. Y yo creo que ahí ustedes tienen varias cosas. Una de ellas mencionan mucho es la posibilidad de alianzas público-privadas porque es una forma de extender la capacidad de crear inversión, infraestructura, bienes públicos, trayendo al sector privado allí. Y sobre eso, pues usted lo ha conocido y le ha hecho seguimiento y ha participado de esas iniciativas. Ustedes ven en el documento allí y la pregunta es, ¿todavía hoy lo ven como algo promisorio el trabajar por ese camino en la región para que las alianzas público-privadas sirvan como una forma de extender la capacidad limitada que tiene el Estado? Sin duda. El mensaje es, hay que ser creativos. Tal vez lo único positivo dentro de todo lo malo que ha pasado es que hay financiamiento. O sea, América Latina ha tenido acceso al financiamiento. Los mercados mundiales están reflejando que hay una enorme liquidez que están generando los bancos centrales en Europa, en Estados Unidos, en Japón. Y que hay posibilidades de intermediar esa liquidez hacia América Latina. O sea, ese es un primer punto porque si no estaríamos en la situación más difícil de todas. Y es que no hubiera acceso al financiamiento. Entonces hay financiamiento. Entonces hay que ser creativos para atraer ese financiamiento. Y yo diría que el documento puede entenderse o leerse como variaciones alrededor del tema de cómo acceder a ese financiamiento en las mejores condiciones posibles. Entonces, las APPs son una forma de hacerlo porque las APPs no le aumentan a los gobiernos la deuda pública. Las APPs son proyectos que puede financiar un inversionista privado que promueve un proyecto, una carretera, que promueve la construcción de un aeropuerto, que promueve la construcción de un hospital, de una institución educativa. Y que el gobierno a lo largo de los años le va a hacer unos pagos por los servicios que presta. En fin, entonces las APPs tienen esa ventaja de que permiten que se aproveche ese financiamiento global sin que el gobierno tenga que asumir hoy el costo de hacer esa inversión. Es una forma de aprovechar esta, digamos, la disponibilidad de financiamiento sin agravar la situación fiscal, por lo menos en el corto plazo. Entonces, sí, le tengo mucha fe a la posibilidad de revivirlas y relanzar las APPs. Y es interesante porque usted menciona que el sector financiero tiene la posibilidad, por lo menos el contexto internacional está para ello. Y es fascinante ver cómo ese sector financiero mundial no se aporrió tanto por la pandemia, como si otros sectores, otros sectores de la economía. Entonces, ahí se ven unas oportunidades interesantes para eso. ¿Lo ve igual en América Latina para la posibilidad de financiación con capitales de la región y capitales nacionales o es básicamente pensando en el mundo industrializado que va a poner esos fondos? También, también puede ser el financiamiento local, doméstico, porque recordemos que este año también ha sido un año de políticas monetarias un poco más heterodoxas. Entonces, los bancos centrales adoptaron políticas de, digamos, de relajamiento cuantitativo, por ponerle el término en español al famoso quantitative easing, bajas tasas de interés. Entonces, pues, hay más liquidez. Tal vez lo que ha faltado es la demanda de crédito, pero las posibilidades de financiarse en condiciones favorables son hoy mucho mayores que antes de la pandemia. Pero las alianzas público-privadas podrían generar parte de esa demanda de crédito. Idealmente. Ese es el mensaje. Entonces, estos proyectos pueden servir para reactivar la economía sin agravar la situación fiscal. Tenemos que buscarle alternativas a la reactivación que no ponga excesiva presión en las finanzas públicas. Hay otro tema en los espacios de acción inmediatos que tienen que ver con reducción de pobreza. Y en esto, ahí sí el papel del aparato estatal es crítico, pero de nuevo con una restricción de maniobra tan grande que hay. ¿Cómo lo veo hoy en esta situación? América Latina aprendió a reducir pobreza mucho en las últimas dos, tres décadas. Y se perdió mucho de ese camino ganado. ¿Será que vamos a ser capaces de recuperar ese camino perdido y de pronto más rápido y más eficiente? Programas de transferencias condicionadas clásicos como Bolsa Familia en Brasil y Familias en Acción en Colombia y Progresa Oportunidades en México. ¿Será que aprendimos algo suficientemente bueno como para que volvamos a recuperar lo que la pandemia nos llevó y lo hagamos más rápido y más eficientemente, pero además sabiendo que depende mucho del bolsillo del Estado? Sí, es un tema fascinante, Juan Camilo. Por cierto, hay un trabajo completo dentro de esta serie que comisionó el PNUD específicamente sobre ese punto. y lo que yo diría es dentro de esta filosofía de la que hemos estado hablando usted y yo ahora y es hay restricciones fiscales y hacia adelante vamos a tener, vamos a heredar dos cosas, una alta deuda y un alto nivel de pobreza. Entonces, ¿cómo hace uno para bajar la pobreza cuando tiene la deuda pública por acá tan arriba? Bueno, una fórmula es, bueno, vamos a tener que ser mucho más efectivos, y uso la palabra efectivo más que eficiente, efectivo. ¿Cirúrgicos? A la hora de hacer esos apoyos a los hogares en condición de pobreza. Entonces, una fórmula es, 2020, pandemia es, gire, haga que la plata le llegue a los hogares y usted se hace las preguntas después, pero la situación es tan crítica que por el momento gire. Al hacerse las preguntas después es, oiga, pensemos bien a qué hogares dimos estas transferencias, pensemos bien los montos, pensemos bien los canales a través de los cuales hicimos estos giros. Entonces, esas preguntas no las vamos a tener que hacer. Los programas no van a desaparecer, los programas se van a tener que mejorar. Y dentro de la estrategia de mejora, además de tener mejores herramientas de focalización, Colombia, en cierto sentido, estamos los dos, usted y yo, hablando de Colombia, y un buen mensaje para dar al resto de la audiencia latinoamericana es, una buena herramienta de focalización como la que tiene Colombia con el llamado CISBEN4, pero muchos países no tienen eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es invertir en esos sistemas de identificación de beneficiarios. Pero lo segundo es, tenemos muchos programas dispersos. Esa sí es una realidad de todos los países de América Latina. Un programa para los adultos mayores, otro programa para los que están en la edad escolar, otro programa para segmentos de la población que tienen alguna necesidad en particular. Lo que vamos a tener que hacer es fusionar muchos de esos programas, lograr economías de escala, tener programas que le lleguen a un grupo amplio de la población, digamos, a toda la población que esté en pobreza extrema, o a toda la población que esté en pobreza. O si los países tienen más capacidad fiscal, a los pobres más los vulnerables. Pero vamos a tener que llegar con un básico, no una renta universal. Me parece que no tenemos las condiciones fiscales para una renta universal, ni vivimos en una sociedad tan desigual que no tendría sentido darle una renta a las personas que tienen una situación económica mejor. Vamos a ir a una básica, a un grupo de la población, donde se fusionan una cantidad de programas que tienen nombres y apellidos, que son herencias de gobiernos anteriores, pero que ahora hay que decir, bueno, tabula, raza, y más bien, vámonos con este nuevo programa de una renta básica. Esa necesidad de hacer eso que hemos aprendido a mejorarlo, y en unos países ha avanzado más y otros, en todo caso van a necesitar recursos fiscales, y eso me lleva a un siguiente punto que ustedes desarrollan en el documento, que me parece central, y es el tema de, en esas reformas que hay que hacer, cómo mejorar el sistema tributario, el sistema de recaudo. Y se lo pongo en la pregunta en dos etapas. La primera es, ¿cómo puede en este momento darse la pela estos países para pasar reformas tributarias que permitan mejorar la efectividad de esos recaudos para poder financiar esto? Pero lo pondría en una segunda, y la viabilidad política en ambas etapas, o solo tributaria, o una cosa estructural que ustedes lo mencionan, y que algunos autores, Eduardo Lora lo ha estado mencionando también, es de una vez darse la pela y pensar en las tres integrales claves, que es reforma pensional, reforma laboral y reforma tributaria, como un solo gran paquete, sabiendo que cada una depende mucho de la otra. Está muy difícil la situación política para que los países aprovechen la emergencia y pensar de fondo cómo deberían ser sus sistemas laborales, pensionales y tributarios. ¿Debería ser solo tributaria? ¿Y de qué manera? ¿Cómo ve la situación hoy? Y de pronto algunos países serán distintos a otros, pero ¿cómo lo ven en este momento en esas dimensiones? Bueno, el capital político es escaso, más escaso que el capital humano, más escaso que el capital financiero, en fin, es escaso. Yo creo que uno tiene que ser realista y reconocer que es muy difícil impulsar una agenda de reformas en temas tan gruesos, tan profundos, como lo pensional, lo laboral, lo fiscal, al tiempo, sobre todo en gobiernos que están ya con el sol a las espaldas, gobiernos que van a terminar el año entrante o máximo en el 2022. Entonces, creo que en esto es mejor ser realista, pragmático y si uno aspira a demasiado y trata de abarcar mucho, pues al final puede quedarse sin nada. Entonces, primero, creo que hay que ir paso a paso. Dos, creo que la palabra reformas, y esto puede ser un poco semántico, pero lo pienso, es una palabra asustadora, es una palabra que genera anticuerpos. Entonces, usted habla de una reforma y inmediatamente genera una reacción para bloquearlo, ¿no? Y si se habla de una reforma estructural, pues todavía peor. Entonces, yo creo que hay que hablar desde una serie de medidas. Esto es una secuencia, esto es un algo continuo. Yo en esas medidas empezaría a pensar como primer capítulo las laborales. ¿Por qué? Porque lo más importante es recuperar el empleo y ojalá que ese empleo que se genere sea formal, no informal. Entonces, yo primero diría, hagan a los gobiernos unas medidas que ayuden a que el empleo que se va a generar como parte de la reactivación sea un empleo de buena calidad, sea un empleo, digamos, que tenga seguridad social. Tal vez ese sería como el elemento central. Entonces, medidas que vayan en esa dirección. Pueden en un primer momento incluso generar un costo fiscal, porque, supongamos, que se reducen unos impuestos a la nómina o que se subsidia la generación de empleo formal. Pero creo que esa es una buena inversión, porque un empleo formal después genera una rentabilidad que paga con creces esa inversión. Segundo capítulo que yo abordaría es el fiscal y particularmente el tributario. Y esto nos puede ayudar a conectar también con los temas del crecimiento verde. Pues, hay que pensar en esos impuestos que nos ayuden también al mismo tiempo a reducir emisiones de carbón y nos ayuden a cambiar ciertos patrones de comportamiento, ciertas actitudes, ciertas formas a las que está de consumir, a las que estamos acostumbrados, pero que con una señal de precio a lo mejor cambiamos la forma de hacer las cosas. Entonces, el ejemplo típico es el impuesto al carbono, donde América Latina está realmente en pañales. Son muy pocos los países los que hemos adoptado ese impuesto e incluso en los países que lo hemos adoptado todavía es muy bajo. Entonces, ese es el tipo de medidas para no haber reformas que nosotros sugerimos en el documento. Pero fíjense que en el empleo que mencionó hace un rato, también ustedes en el documento mencionan la idea de relacionar generación de empleo con industrias que tengan menor huella de carbono y además dan algunos datos y yo creo que hay una evidencia empírica fuerte hoy de que la inversión por millón de dólares de inversión, por ejemplo, entre energías fósiles y energías renovables, las segundas pueden generar más número de empleos. Pero también ustedes mencionan en una parte del documento que me pareció muy interesante y llamativo la idea de generar empleo a través de actividades no solo de conservación sino de reconstrucción o restauración ecológica del capital natural que es vital para poder armar esa agenda verde. Entonces, tanto empleos verdes como inversiones del Estado con menor huella de carbono parecieran alineadas en esa dirección. ¿Cuáles son las barreras hoy para que los países de la región se montaran en ese camino? ¿Qué ven ustedes como difícil para que se lograra si es cierto que puede alinearse metas de emisiones y metas de generación de empleo de una manera más costo efectiva por una agenda de recuperación verde? La pregunta nos daría para hablar horas y horas porque creo que ese es el núcleo del problema. Entonces, si uno está en la China o en los mismos Estados Unidos o incluso en Europa, esta pregunta que nos estamos haciendo es realmente una pregunta que tiene una respuesta obvia. Si uno es el que produce los paneles de energía solar o las torres de energía eólica, pues, eso genera en sí mismo mucho empleo y por lo tanto entonces una inversión pública en esos sectores va a ayudar a resolver el problema laboral, el problema del desempleo que quedó como resultado de la pandemia. Y esa es la visión original del plan energético y de clima de Biden, lo del New Deal, el Green New Deal de los europeos, en fin. Pero aterricemos eso a América Latina. Nosotros no producimos los paneles de energía solar ni producimos la mayor parte de los componentes de una torre de energía eólica. En fin, entonces tenemos que pensar cuál es el crecimiento verde que nos ayuda también a salir del problema del desempleo. Y la respuesta viene por los lados de lo que usted estaba mencionando. Es decir, nosotros tenemos mucha posibilidad en esta región de capturar el carbono. pero para capturar el carbono necesitamos reforestar, necesitamos volver a cuidar nuestra biodiversidad, nuestros bosques, nuestras selvas. Entonces, una buena forma de generar empleo es, pues, y ayudándole a personas, digamos, que están en una situación muy difícil, es reconstruyamos esa riqueza, esa biodiversidad. Punto número uno. Punto número dos. Nuestras ciudades tienen muchos problemas de congestión, de tráfico y de emisiones y de contaminación del aire. Entonces, pues, una buena inversión en nuestras ciudades es la infraestructura que se requiere para mejorar el sector del transporte, incluyendo los buses eléctricos, electrificación del transporte. Otro tipo de inversión pública importantísima en esta época porque ayuda a hacer más eficientes las ciudades, a hacer más limpias las ciudades, a reducir el tiempo de transporte a las personas, en fin. Entonces, ese es el tipo de inversiones que para nosotros pueden tener un enorme dividendo. Y hay algunas de esas que las puede hacer el sector privado, volviendo a esta idea que estábamos conversando hace un momento de las modalidades de APPs. Entonces, el sector privado puede ser el que trae los buses eléctricos, así lo va a hacer en Chile, por ejemplo, o los compra. El sector privado puede ser el encargado también de construir los proyectos de energía renovable, de energías limpias, en fin. El sector privado puede ser parte de esas inversiones. Sí. Y otro tema para devolverlo a algo que usted conoce muy bien a nivel macro y de finanzas internacionales que ustedes desarrollan es la discusión sobre los temas de deuda, que sabemos que los países de América Latina van a terminar esta pandemia con unos niveles de deuda riesgosos, grandes, delicados. y una discusión que hacen ustedes sobre distintas posibilidades de cómo conectar la agenda climática, la agenda verde con la deuda. Y allí mencionan algunas de las posibilidades, obviamente, y la misma región latinoamericana ha hecho intentos desde los años 80 con los famosos swaps de deuda por naturaleza, pero además ustedes desarrollan una propuesta que me pareció interesante al final del documento que puede servirnos para cerrar con ella y es la idea de esta emisión de bonos amarrados a los logros de los ODS, de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es la síntesis de esa posición frente a temas de manejar deuda o canjes de deuda por logros climáticos y por otro lado la idea de la emisión de estos bonos contra ODS? ¿Cómo veo yo ese tema? Después de haberlo estudiado, haberlo leído, haber escrito como está en el documento, yo veo que cuando uno tiene mucha deuda pues hay dos opciones, o no se endeuda más que entonces nos paraliza porque entonces no podemos salir de este problema o trata de buscar que la deuda que consiga sea cada vez más barata. Entonces estamos como en el mundo de que tenemos que ir a buscar la deuda más barata a ver cómo logramos reducir el costo de ese financiamiento y el mundo está diciendo que es algo interesante está diciendo mire si la deuda se usa para ciertas cosas es más barata entonces es obvia la conclusión tenemos que ir a buscar la deuda que el mundo quiere financiar para las actividades que considera meritorias y que por lo tanto va a cobrar menos. Entonces América Latina ha sido tímido en ese mercado en ese mundo porque no no ha querido ponerle a su deuda la marca que le asegura un menor costo es decir nos hemos quedado como que nos vamos a endeudar y punto no ahora tenemos que endeudarnos y hay que ponerle apellido a esa deuda entonces lo obvio hoy en el mundo es ESG ESG que es decir entonces la plata que voy a utilizar vamos a conseguir de financiamiento la vamos a utilizar para proyectos que nos ayuden a resolver el problema de cambio climático o proyectos que nos ayuden a resolver problemas sociales y en empresas o en estructuras que tengan muy buen manejo de su gobierno de su gobierno corporativo de estándares digamos que sean altos en materia de transparencia en el uso de los recursos entonces yo digo lo primero que tenemos que hacer es financiarnos más a través de estos mecanismos ESG curiosamente lo ha hecho más el sector privado que el sector público uno ve ya los bancos colombianos haciendo emisiones o incluso empresas del sector real haciendo emisiones ESG para tratar de conseguir ese financiamiento más económico punto número uno punto número dos hay países y México es un ejemplo y lo citamos en el documento que le dicen al mundo listo le voy a poner el apellido no es el apellido ESG es el apellido SDGs o metas de desarrollo sostenible objetivos de desarrollo sostenible México lo hizo entonces dice yo consigo financiamiento varios miles de millones de dólares para lograr los objetivos que nos hemos propuesto para el año 2030 a través de los SDGs entonces esa es otra forma de hacerlo Colombia va a empezar apenas en ese campo y hay otros países que van a seguir un poco ese mismo camino la idea es ahorrarse unos puntos básicos en materia de tasa de interés y conseguir unas condiciones un poco más favorables la pregunta suya comienza con ese viejo modelo del cambio del canje de deuda por naturaleza que tuvo limitaciones porque más o menos la idea era condóname una parte de mi deuda si yo me comprometo a cuidar mejor mi naturaleza y los únicos países que estuvieron dispuestos a hacer algo pero muy marginal en ese sentido el único país fueron los Estados Unidos pero incluso en condiciones muy pequeñas y eso solo aplicó para la deuda soberana no para la deuda del sector privado entonces un mecanismo que fue interesante pero no tuvo nunca la dimensión o la escala necesaria frente a lo que necesitamos en este momento y yo yo veo que hay muchos espacios de maniobra y aquí nos podíamos quedar conversando muchas horas más sobre todo esto pero en el documento queda una sensación de que hay harto por hacer y que hay situaciones reales con espacios de maniobra reales a pesar de lo paradójico que sea lo mal que queda fiscalmente la región pero yo quedo leyendo el documento con una sensación de que hay que ser creativo hay que ser arriesgado y al mismo tiempo entender que hay otra otra forma de ver macroeconómicamente las medidas de acción de los países hoy porque esta pandemia cambió todos los paradigmas y todas las formas de enfrentarnos a estos retos pero queda uno con la sensación en el documento de que hay por dónde trabajar y ojalá lo lean distintos sectores de la academia y de los distintos gobiernos porque si pareciera que hay comunes denominadores de la región en que se puede aprender mutuamente de los aprendizajes en reducción de pobreza en responsabilidad fiscal en manejo de deuda y demás pero además con un potencial grande y yo creo que al final lo resumí muy bien usted cuando dice se puede ir a buscar esos créditos más baratos o esas deudas más baratas precisamente porque hay un potencial grande de la región para una agenda verde y esta región tiene una base natural por conservar y por participar en la agenda global en términos de bajas emisiones y incluso seguir reduciendo las emisiones que lo que hace es darnos algo de optimismo de que la cosa no va a estar tan difícil de nuevo yo creo que nos podríamos quedar aquí mucho rato conversando pero hay que dejar esto en algún momento en que la gente alcance a llegar a este momento de la conversación Mauricio muchas gracias por esta conversa por responder a estas preguntas es un documento que provoca muchas ideas y caminos y ojalá se lea harto y se comente harto para ver que sigue pasando en los próximos seis meses y en los próximos años gracias muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias muy placentera esta conversación con usted como siempre Juan Camilo si me pudiera despedir de la audiencia estando 100% de acuerdo en que ya podemos estar en el momento en el que perdemos a nuestros espectadores el gran obstáculo de América Latina y lo que genera digamos como el freno a poder avanzar en todo esto es el temor a las calificadoras pero si hacemos las inversiones correctas para sembrar la semilla de un desarrollo verde hacia adelante que genere empleo que genere formalización las calificadoras nos van a ver de otra manera entonces las mismas calificadoras también son receptivas son sensibles a este tipo de conversación porque en la medida en que en el mundo se está viendo la necesidad de ir en esta dirección las calificadoras pueden ver si los países van a tomar un poco más de deuda pero es porque de esa manera van a resolver problemas que son importantes para toda la humanidad entonces yo creo que también tenemos que ser conscientes de que ese freno que existe es un freno que no está tan rígido que es un freno que es permeable a esta conversación en la medida en que los proyectos sean los proyectos indicados y adecuados entonces todo está en juego todo está en discusión incluyendo el propio trabajo de los calificadores ese mensaje final me parece importantísimo porque es ponerle el chequeo de realidad a las cosas pero precisamente demostrando que hay por donde trabajar Mauricio muchas gracias muchas gracias muchas gracias chao 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 chao